Años de ideas y proyectos han hecho falta para que la prolongación de la avenida Tenor Fleta sea por fin una realidad. Esta mañana han dado comienzo las obras que tantas veces habían reivindicado los vecinos del barrio de San José. Los trabajos que se inician este miércoles durarán en un principio 12 meses y dotarán a la avenida de una salida de la ciudad con dos carriles de salida, uno de entrada, un carril bici y aceras a ambos lados. Ahora los primeros trabajos adecuarán la zona para su construcción. Las obras han comenzado por el desbroce de la futura glorieta que va a unir la prolongación de Tenor Fleta con Ronda de Hispanidad para eliminar toda la tierra vegetal que hay y los escombros o restos que pueda haber para poder empezar encima con la explanación. Una vez que se haga ese desbroce lo siguiente que van a abordar entre hoy y mañana es empezar a abrir las zanjas del saneamiento. La idea es dotar a estas estructuras de un único carril de entrada. El consejero de urbanismo Víctor Serrano se ha mostrado ambicioso y ha insistido en la necesidad de incorporar un segundo. Aún así ha dejado claro este es un gran día para el barrio. Para mí una de las satisfacciones fundamentales de esta obra efectivamente es haber podido atender una reivindicación histórica del barrio y que no tenga ninguna duda va a cambiar la fisonomía del barrio, va a mejorar sus accesos, va a mejorar sus servicios. Una vez finalizadas estas obras de salida de la ciudad el consejero de urbanismo planea dar continuidad a este proyecto con más urbanización pero ha recalcado para ello tendrán que dar de nuevo voz a los vecinos.